Bienvenidos a este segmento que llamo Zen en el arte de escribir, que se realiza los domingos a las 22 horas por la página del Laboratorio del Poeta. Gracias por agarrar el vídeo de la repetición. Voy a hablar hoy de un poeta, que es el poeta Rumi, un libro que se llama La luz del alma. Es una selección de poemas de Rumi. Les voy a contar brevemente quién fue Rumi y vamos a leer un poema y voy a hacer una reflexión acerca del poema en conexión con la mentalidad estético-espiritual del poeta, el proceso creativo y el lenguaje estético. Siéntanse libre de hacer la pregunta que necesiten y vamos estableciendo una conversación entre nosotros. Bien, primera pregunta, ¿quién fue Rumi y por qué es importante? Pero antes de hacer esa pregunta voy a justificar este espacio que llamo Zen en el arte de escribir. Creo que es muy importante no solo reflexionar, sino presentir en qué consiste el proceso creativo, el lenguaje poético, la mentalidad estético-espiritual. No estar solamente escribiendo hacia adelante, sino también estar escribiendo hacia atrás. Uno se vuelca cuando escribe el poema y va de izquierda a derecha y de arriba abajo y lee y al leer introduce, elimina, cambia de lugar, sustituye elementos, conecta, ordena las cosas, piensa si el texto responde a lo que está en la mente, en el espíritu y en el corazón y en el cuerpo y va balanceando las energías y las informaciones para llegar al punto en donde el poema es el espejo del alma. Pero no siempre esto es fácil y una de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es cuál es el grado de introspección al que podemos llegar cuando nos hacemos la pregunta ¿qué siento o qué estoy pensando? Es por eso que el trabajo de exploración sobre la propia mentalidad es un trabajo vital que desarrolla las raíces del poeta. Antes que sacar flor y fruto, que ya son los poemas, uno va trabajando sobre las raíces para que después las flores y los frutos sean cada vez más jugosos, sean más nítidos, más precisos y que el árbol esté todo florecido. Si solamente pensamos en el fruto y no alimentamos las raíces y no las profundizamos, lo que ocurre es que me quedo con quizá pocos frutos de poco tamaño, poco dulces, pocas flores, como cuando un árbol floral no es polinizado, surge justamente menos producción de frutos y de flores. Entonces es muy importante trabajar sobre las raíces para proyectarse sobre las ramas, sobre las flores, sobre los frutos. Y trabajar sobre las raíces significa... Hola Caro, ¿cómo te va? Hola Miri, hola Alicia, me están empezando a saludar. Hola Eliana. Trabajar sobre las raíces significa observar la mentalidad de cada uno. Es decir, ¿cómo pienso? ¿Cómo siento? ¿Cuáles son mis prejuicios? Me los saco. ¿Cuáles son mis temores? Los busco. Es por eso que Zen en el arte de escribir es un espacio. No necesariamente vamos a hablar de Zen todas las noches. Por supuesto, hoy no voy a hablar de Zen, sino que voy a hablar de la tradición Sufí, porque Rumi fue un poeta y un erudito Sufí. Pero me quedé con la idea de Zen en el arte de escribir porque me parece que está bueno darle un tono de meditación a este espacio, sea cual sea la práctica que te hace a vos conectarte con vos mismo. Yo elegí Zen porque es mi favorita. Pero vamos a estar hablando de diferentes corrientes filosóficas. Depende de los poemas y los libros que vayan cayendo a mi mano. Y también, por supuesto, escucho la propuesta de ustedes para las próximas semanas. Bien, entonces, Domingo de Zen en el arte de escribir es una oportunidad para que vos reflexiones sobre tus propios procesos, tu propio espíritu, tu relación con tu cuerpo, tu vida cotidiana, un momento de serenidad y de introspección para poder liberarte de aquellas cosas que te condicionan y al mismo tiempo despejar un espacio de posibilidades que siempre está allí para vos, pero no siempre uno está allí para verlas. Rumi. ¿Quién fue Rumi? Les voy a leer brevemente algunos fragmentos de la biografía de él. Rumi nació en 1207 después de Cristo, siglo XIII, en Bajli, una de las ciudades más bellas de mayor nivel cultural y espiritual de la comarca del noreste de Persia. Su padre a él lo conocían como el rey de los instruidos. Era un teólogo notable que sentía cierto interés y aprecio por el sufismo clásico. En 1219, cuando Rumi tenía apenas 12 años y a consecuencia de la invasión de Persia por los mongoles, la familia de Rumi abandonó Vález y después de recorrer durante casi 12 años los centros más importantes de Oriente Medio, fue invitado por un soberano a instalarse en el norte de lo que sería ahora Turquía. Fue durante esos viajes en compañía de su padre cuando el adolescente Rumi tuvo el privilegio de conocer a los líderes espirituales más importantes de su época, entre ellos muchos sufíes como los grandes maestros persas. Tras la muerte de su padre y a instancias de la gente y de las autoridades, Rumi ocupó su cargo. Y el padre le dice, pronto este niño hará subir las llamas del fuego del amor en el corazón abrazado de los enamorados en el mundo. Tras la muerte entonces de su padre, Rumi ocupa el cargo que tenía este, impartiendo clases en la escuela que llevaba el nombre de su padre. Así que Rumi toma el hijo, las clases que había dejado el padre en la propia escuela que el padre fundó. Sin embargo, fue más tarde en 1244, recordemos estamos en el siglo XIII después de Cristo, cuando la existencia del joven teólogo, Rumi, experimentó una profunda transformación a raíz, esto es clave, de su encuentro con un sufí errante de la ciudad de Tabriz, que está al noreste de Irán. Y a él lo conocían como el sol de Tabriz. Al conocerle, Rumi abandonó toda ciencia, toda autoridad y toda posesión y posición social y religiosa. Y renacido en el amor, se fue iluminando y expandiendo hasta alcanzar la unión con el amado. El propio Rumi evocaba así aquel encuentro trascendental. Escribe Rumi, estaba muerto, volví a la vida, solo lágrimas era, me troqué en risa, me llegó la fortuna del amor y, por su gracia, me hice eterno. El profundo cambio que Jams provocó en Rumi, este maestro sufí, Rumi, en el corto tiempo en el que convivieron juntos, sumergió a Rumi en la poesía y en las sesiones musicales y en cierto rapto espiritual hasta llevarle a las cimas más altas de la perfección de la alma humana. Otros versos de Rumi dicen así. De arriba somos y hacia arriba iremos. Del océano somos y hacia el océano iremos. No somos de este sitio o de aquel sitio. Somos del no lugar y al no lugar iremos. Me recuerda a la canción de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? No somos de este sitio o de aquel sitio. Muy recomendable Facundo que en algún momento vamos a hablar de él. La personalidad de Rumi ha sido comparada con el cielo de primavera. A veces cristalino, azul, resplandeciente. Otras, cubierto de nubes. A veces agitado bajo la tormenta. Otro poema de Rumi. Me preguntas que cómo estoy. Mírame cómo estoy. Fuera de mí, arruinado, ebrio por la locura. Bajo el manto de imágenes de este cuerpo no soy más que una fantasía, como el viento o como el agua. En tu separación yo soporto la carga de este mundo como si fuera una columna para el mundo. Como si fuera una columna para el mundo. Yo soy, en apariencia, menos que la más ínfima partícula. Solo en el amor soy mucho más que el universo. Una gota que es gota y es agua al mismo tiempo, continuamente paso de una forma a otra forma. Y este último verso también recuerda a Confucio y a Bruce Lee, que hablaban justamente de la estrategia espiritual de ser como el agua. El agua no tiene forma, pero si la pones en una taza va a tener la forma de la taza. Si la pones en una cubetera va a tener la forma de la cubetera. Sé sin forma. Acá me están solicitando a probar. Parece que alguien quiere chatear conmigo. El plan para ahora es leerles un poema de rumi y reflexionar sobre eso. Si alguien quiere participar con alguna pregunta o respuesta o algún comentario, están invitados. Ok. Declinó la invitación. Bien, sigo entonces. La extremada sensibilidad del alma del poeta se expresa con las imágenes más bellas. Presten atención a esto, porque acá estamos encontrando herramientas para la escritura. ¿Cuál es el sentido de todos los vivos que yo les hago a ustedes? Que ustedes encuentren estrategias y herramientas para escribir sus poemas. De nada importa leer a rumi si esto no les inspira a ustedes a escribir sus propios poemas. Entonces, presten atención a estos recursos o beneficios comunicativos a los que el poeta buscaba, ¿verdad? Ya estamos acá dentro de una filosofía sufí y entonces de lo que se trata es transmitir filosofía por medio de la belleza de las imágenes y de las emociones. Entonces, ¿cómo lo logra? La extremada sensibilidad de la piedra del alma del poeta, con las imágenes más bellas, a través de una honda creatividad amorosa. Ante él, cada piedra parece arder en el anhelo del encuentro del amado. El amado es con mayúscula. Y cuando hablamos del amado, hablamos de la divinidad. Es decir, de la naturaleza mística que penetra todas las cosas. El universo. El universo es el bazar, este es el pensamiento de rumi, de los cielos. Y la bóveda celestial se convierte en el campo de la eterna danza de las estrellas. Él escucha los lamentos de la separación que brotan del cuello, cortado del rey, levanta olas en el mar del ser y cercana el sueño para unirse al sol. Su visión penetrante ve cómo el ciprés se contonea, cómo el jazmín sonríe, cómo el césped camina, cómo la flor llega cabalgando, cómo la rosaleda nos saluda. Y en la agonía de la noche oscura de la Edad Media, cuando de oriente a occidente las ciudades son arrasadas y la dignidad del hombre es pisoteada, él exclama, palabras de rumi, oh, ¿por qué no brilla el sol? Hasta aquí esta introducción acerca de rumi, su contexto y algunos sabores de su poesía filosófica. Entonces, ¿con qué nos quedamos hasta ahora? Primero, el contexto cultural de rumi es de mucha sabiduría, el padre era profesor, de hecho fundó un colegio, rumi mismo era maestro de teología, de repente encuentra a un maestro sufí y abandona todo, abandona las clases, abandona su posición social y moral y se va con este sufí, renacido por el amor. Entonces, fíjense que aquí se planteó una transformación, pero ya era culto rumi, de repente hay una transformación, la primera fue la de la mente y la cultura y la segunda fue la del corazón y la del misticismo, sobre todo embebido en las aguas del sufí. ¿Por qué me importa compartirles esto? Para que vean de qué manera se puede transmitir un mensaje filosófico de manera absolutamente poética. Y esto no significa, y hay que tener mucho cuidado con eso y siempre le digo a mis alumnos, no significa que vos tengas una idea y más o menos la decorás para que pase dentro del poema. Es al revés, vos tenés que encontrar la estructura poética de la verdad, del conocimiento que estás descubriendo. ¿Esto qué significa? Significa que la poesía ya está en el universo, uno no tiene que esforzarse en decorarla, uno no tiene que darle forma a las emociones. Uno se concentra y al mismo tiempo expande, en términos contradictorios, concentrarse en el punto, expandirse en la circunferencia. Uno se concentra al mismo tiempo que se expande en ese presentimiento que uno está sintiendo. Uno tiene espíritu, corazón, mente y cuerpo. ¿Cómo hago para escribir un poema en armonía con estas cuatro dimensiones de mi existencia? Cuando se trata de escribir un poema, en realidad está mal dicho, uno no escribe el poema. Escribir es una operación material editorial. Todo el trabajo más relevante ocurre antes que escribir. Por supuesto que uno necesita de escribir para saber qué es lo que quiere decir y para verificar si lo que uno estaba sintiendo puede encontrar algún reflejo lingüístico inmediato que va a ser modificado después. Pero en realidad se trata de poetizar, no de escribir poemas. Escribir poemas es una fase posterior. Entonces, ¿cómo poetizamos desde mi conexión con el espíritu? ¿Cómo poetizamos desde mi relación con el misterio, con la vida, con la naturaleza? Siempre que me levanto digo estas palabras, ¿no? Por amor al misterio, al universo y a la vida. Es decir, misterio es lo más grande y lo más abstracto. Después el misterio se materializa en el universo, animado y inanimado. Y después en vida, ¿verdad? Un universo orgánico, donde aparece la vida y entre ellos el ser humano, por supuesto. Entonces, es muy importante uno constantemente llevar la mente a la expansión de la conciencia que uno es. Pero por supuesto eso es un ideal, es como tocar el horizonte con las manos. Pero si vos te pones la meta en el horizonte, y por supuesto nunca uno va a llegar al horizonte, pero sí te hace caminar muy lejos. Entonces está bueno pensar que para moverse uno tiene que ponerte metas lejanas. Más bien uno tiene que ponerte metas imposibles para no detenerse nunca. Y eso es interesante. Imaginate avanzar tratando de tocar el horizonte. Uno camina, camina, camina y nunca se detiene, ¿verdad? Porque el horizonte nunca se toca. No como la película de Truman Show, que da con el barco contra el horizonte y descubre que estaba dentro de una Matrix y sale del programa. Cuando se trata de apuntar al horizonte, no es porque uno pretenda ilusoriamente tocarlo, eso sería ingenuo, pero sí motivarse a una espacialidad mayor de la que uno se está acostumbrando a vivir, en cuanto al espíritu, el corazón, la mente y el cuerpo. Entonces es muy importante crear espacios internos en lo que uno siente. Crear espacios de reflexión, de crítica, de revisión de los supuestos desde donde uno está, sintiendo, pensando, tomando decisiones, percibiendo, emocionándose. No hay que dar nada por sentado. Uno de los grandes aprendizajes que yo obtuve en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Filosofía, fue constante revisión, sin supuestos. Criticarlo todo. Y no digo la crítica, ah, mira, te salió mal. Sino la crítica constructiva, es decir, volver sobre los fundamentos de las cosas, de las experiencias, para llevar la mente fuera de su propio centro a empoderarse de la conciencia en la que está. Y siempre me gusta usar la imagen de una pecera dentro de un océano, pero dentro de la pecera hay agua de océano. Y uno cree que todo el contenido que está en la pecera es único y no hay más como aquello que le da la esencia a la pecera. Pero en realidad la esencia está fuera de mí. Eso es algo muy extraño, ¿verdad? En realidad, si yo me mentalizo, bueno, soy la pecera, está bien. Nos ponen en el colegio, nos ponen en la secundaria, nos ponen, después tenemos que hacer la carrera, etcétera. Nos ponen en un montón de compartimentos, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos creyendo que la libertad es pasar de una pecera a otra más grande y así, ¿no? Entonces, si la pecera está bien cuidada, está bien decorada y tiene tres ambientes, por ejemplo, en mi pecera, o tiene determinados kilómetros el lugar donde vivo, o tiene determinado lujo o determinadas cosas que materialmente a mí me generan satisfacción, incluso emocionalmente me generan satisfacción o moralmente me generan satisfacción, eso es suficiente. Pero cuidado, la libertad no se trata de pasar de una pecera a una pecera más amplia, como en Platón pasar de una caverna a una caverna más grande, ¿verdad? Pero que se trata de salir de la caverna. En mi propia experiencia, yo creo que es absolutamente posible, y confío que le han pasado a ustedes, la sensación de salir de la caverna, pero no pasar una más grande, estar en ese espacio de suspensión, como un limbo místico en el que uno está por fuera de las percepciones y al mismo tiempo está en una situación emocional de éxtasis y de incertidumbre, pero al mismo tiempo siente amor y alegría. Es como que se siente el día y la noche al mismo tiempo, el temor y el amor, y se siente un conocimiento pero sin información, se siente la fuerza pero sin la forma. Uno está con este deseo de bailar y sin ni siquiera mover el cuerpo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando escucho música clásica, cada uno tendrá sus propias experiencias, o cuando tengo ganas de bailar o cuando tengo ganas de cantar, y cuando estoy por escribir un poema o cuando voy deslizándome a lo largo del poema. Esta sensación de no estar encerrado en una forma me parece que es muy importante prestarle atención para ver si ese no es un punto de fuga a mi rutina acerca del modo como pienso y siento las cosas. Entonces no pasemos tan rápido los puntos de fuga como puntos donde hay que llenarlos o simplemente como lazos que conectan una experiencia segura con otra experiencia segura. ¿Qué pasa si me quedo en el medio, sin lazos? A ver, me detengo cinco minutos antes de entrar a casa. Escucho. Tengo la llave ahí y la puerta, ¿no? Escucho. Ya no pasa nada, ahí pasa el cambio de basura. Digo, bueno, ¿qué sentido tendrá hacer esto? Me empiezo a preguntar. Cayó una hojita del árbol. De repente pasa un niño con una patineta. Me recuerda mi niñez. Me recuerda mi abuelo. Me recuerda la ciruela que había tenido. Y ahora se empieza a espaciar mi atención, porque ahora no es solamente que tengo que entrar a la casa. Estoy recordando a mi niñez. Y ya no soy yo el que entra a la casa. Soy yo y el niño que fui. Ya somos dos los que entran a la casa. Por lo tanto, la experiencia se enriquece. Simplemente porque me tomé esos cinco minutos. ¿Qué pasaría si uno se toma no cinco minutos, sino quizá con el mismo a profundidad, pero menos tiempo, un minuto? Pero de intensa concentración y de intensa autoindagación, introspección. Es este campo de experiencia al donde yo los invito a ir. Cada uno dentro de su propia alma. Porque vivimos muy agitados y vivimos también arrastrando muchas emociones que configuraron nuestra identidad. Y esto no es bueno. Después tenemos que ir a terapia y el psicólogo es un instrumento que nos puede ayudar. Pero también hay mucho trabajo que tenemos que hacer uno. Antes, durante y después de la terapia. O de los libros de autoayuda también. Si yo no lo aplico, por más que lea, no me sirve demasiado. Y cuando uno lo aplica, ¿de qué se está tratando? Dirigir la atención. ¿A dónde? El mismo cuerpo te pide. La misma mente te dice a dónde hay que prestar atención. Es como cuando a uno le duele, ¿verdad? Me duele la muela. ¿A dónde voy a prestar atención? ¿A mi pie? No, a la muela. Bueno, tengo que ir al dentista. Entonces, lo mismo pasa con los dolores del alma. Uno siente, uno sabe en el fondo. Te invito a que esta noche, antes de acostarte, te sientes en la punta de la cama y digas, a ver, ¿qué es lo urgente, lo necesario que tiene que ser modificado en mi vida? Puede ser una decisión, puede ser un cambio de actitud, puede ser un problema material a resolver. Entonces, reorganizar la rutina, reorganizar tus decisiones en virtud de eso. Porque si no, siempre va a estar acá dándote vuelta, como la luna alrededor del planeta Tierra. Y de lo que se trata es de avanzar, no de girar. Entonces, este espacio de ser en el arte de escribir, es una invitación para que ustedes puedan reflexionar sobre su aspecto creativo en la vida cotidiana. Y hoy, vamos a volver a Rumi, la propuesta es leer un poema de Rumi y reflexionar sobre eso. Algunos indicadores de los que estuvimos charlando son los siguientes. Primero, filosofía, sufi. Segundo, una búsqueda de la belleza, la verdad y el bien. O sea, hay lecciones de vida. Y no solo lecciones de vida, sino lecciones de una sabiduría espiritual encontrada en la vida. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con momentos donde quizás no se entiende demasiado el texto, o que uno cree que lo entiende, pero en realidad está diciendo otra cosa. Entonces, el sentido es escurridizo, pero es poesía. Entonces, me interesa que ustedes observen cómo el discurso poético da para tanto. Da tanto para hacer catarsis emocionales en una superficie banal de autoconocimiento, o transmitir, intentar compartir verdades espirituales acerca de la propia experiencia de vida. Hay muchos poemas místicos y muchos poetas místicos. Este es uno. Bueno, así que voy a leerles un poema de él y los vamos a reflexionar juntos. Leo uno. Capaz que leo varios. Vamos a ver cómo se llaman. Dije, mis ojos, dijo, manténlos a la espera. Dije, mi alma, dijo, manténla siempre ardiendo. Dije, mi corazón, preguntó, ¿qué hay en él? Dije, tu pena, y dijo, no la pierdas. Lo leo de nuevo, más rápido, para que vean otras conexiones. Siempre también les invito a reflexionar sobre lo siguiente también. Esto es una herramienta metodológica. Cuando, por ejemplo, en las clases viene un alumno con un poema, entonces lo primero que hacemos es leerlo rápido, para tener una sensación global, como ver el bosque, y después leerlo muy lento, para ver cómo una hoja se conecta con la otra, dentro del árbol, y el árbol con otro árbol, dentro del bosque. Por lo tanto, la velocidad de la lectura es muy pertinente para extraer distintos tipos de información, distintos niveles de conocimiento. Cuando lo lees rápido es porque querés tener una visión global. Cuando lo lees lentamente es porque querés tener una visión local. Ahora lo leo rápido. Nos subimos a la cima de la montaña para ver el bosque. Dije, mis ojos. Dijo, manténlos a la espera. Dije, mi alma. Dijo, manténla siempre ardiendo. Dije, mi corazón. Preguntó, ¿qué hay en él? Dije, tu pena. Y dijo, no la pierdas. Vamos ahora a hacer una lectura muy lenta. Y observen las combinaciones semánticas, la estructura sintáctica, el mensaje que se está esbozando, como si ustedes estuvieran escribiendo este poema. Imaginen lo que va a venir, recuerden lo que ha sido inmediatamente dicho. Dice así, dije, mis ojos. Dijo, manténlos a la espera. Una primera pregunta que siento formular con ustedes es, ¿quién habla? Dije, mis ojos. Uno podría decir, bueno, está hablando el poeta, ¿verdad? Está hablando el autor. Y esto da pie para distinguirla entre autor y enunciador. El autor es Rumi, ¿verdad? El poeta persa. Pero el enunciador es la ficción poética en quien yo deposito la voz del poema. Por ejemplo, en las fábulas, que poemas son cuentos, los autores le hacen hablar, por ejemplo, a un oso, o a un lobo, o a un árbol. Entonces, el árbol es el que habla. Por ejemplo, el zorro en Caperucita, el lobo en Caperucita, el lobo no habla. Pero en ese diálogo, el autor le hace hablar al lobo. Por supuesto que, si la perspectiva desde donde se cuenta la historia sea la del lobo, entonces el lobo sería el enunciador, además de ser un personaje que habla. Entonces, ¿quién cuenta la historia? Puede ser algo que vos decidas, y no necesariamente tiene que ser siempre vos quien cuenta el poema. Puede contarlo la niña que fuiste, o puede contarlo la adulta que serás, puede contarlo una piedra que te mira a vos todos los días, caminando por las mismas calles, por ejemplo. Tiene que estar ubicado solamente en el autor, la voz poética. Entonces, acá una pregunta muy interesante es, ¿dije mis ojos? Dijo, manténlos a la espera. Entonces la primera pregunta es, ¿quién habla? Evidentemente podremos identificar al enunciador del poema con el autor del poema. Pero después hay otra pregunta, que es, ¿quién dice? Dijo, manténlos a la espera. ¿Con quién está hablando? Rumi, podríamos decir, ¿no? Tije mis ojos. Dijo, manténlos a la espera. Ahora la pregunta metodológica es, ¿es importante saber a quién está hablando? La respuesta es, sí y no. Lo importante acá es observar una distensión de participantes. Necesito alguien que no sepa, y necesito alguien que diga la verdad. Entonces, de esta manera, en vez de decir, creo que justamente hay que cerrar los ojos de carne y hueso para abrir los ojos del alma, en donde te vas a encontrar con tu herida, pero no tenés que dejar de ser atravesada por ella, filosóficamente no podría traducir este poema así. Se trata de, no te distraigas afuera, andate adentro, aunque te duela, atravesá el dolor, porque esa es la condición para tener una vida auténtica. El poema está diciendo eso, no mucho más, desde el punto de vista de una reducción terrible a un aspecto conceptual. Pero, ¿cómo saco el texto conceptual y lo elevo a un texto poético? ¿Cómo transmito la emoción, la incertidumbre? ¿Quién es el que dice dije y quién es el que dice dijo? ¿Quién es el que sabe y por qué lo sabe? Hay muchas preguntas aquí para formular, pero no están respondidas. No responder es una información poética. ¿What? ¿Qué significa eso? El manejo racional de la incertidumbre en un poeta, en un poema, es un recurso para introducir interés. Por lo tanto, no es tan importante únicamente la información que transmitís, sino la información que no transmitís. Y la información que no transmitís no es solamente que vos no lo escribís, también puede requerir el trabajo de, uy, lo escribí, bueno, lo tacho, porque si no estoy diciendo mucha información de golpe, o estoy cancelando la sorpresa porque ya lo estoy explicitando. Entonces muchas veces tenemos que borrar, porque hay mucha información. No. Por supuesto que si uno se entrena previamente, uno no tiene que corregir, porque uno ya lo escribe corregido, ¿verdad? Entonces hay que entrenar en la mente para poder, luego en la composición, corregir lo menos posible. Entonces, primer verso dice, dije, dos puntos, entre comillas, mis ojos. Dije mis ojos. Punto. En la misma línea dice, dijo, dos puntos, entre comillas, manténdolos a la espera. Nuevamente, otra pregunta. No es solo quien dice, dije, ¿de quién son los ojos? Mis ojos. Ese mis, ¿quién es el poseedor? Ya tenemos dos preguntas. Después tenemos una tercera, que es, dijo. Y después viene una cuarta. Manténdolos a la espera. ¿La espera de qué? Vienen como la misma pregunta, ya me instala una expectativa que quizás no se cumple. Y tampoco importa. Pero uno tiene que empezar a descubrir qué importa y qué no, como información a validar dentro del pueblo, ¿verdad? Repito entonces, primer verso. Son cuatro versos. Este es el poema número 254, de Rumi, poeta persa, para los que sintonizan recién. Dije mis ojos. Dijo, manténlos a la espera. Sigo. Dije, mi alma. Y dijo, manténla siempre ardiendo. Dije, mi corazón. Preguntó, ¿qué hay en él? Dije, tu pena. Y dijo, no la pierdas. Acá ya tenemos nueva información. Fíjense. Vamos en orden. Estamos con el primer verso. Pasamos al segundo. Lo que estamos haciendo es interpretar no solo la superficie textual, sino al mismo tiempo la profundidad filosófica del texto, para mostrar cómo la poesía puede comunicar una idea filosófica profunda. Sin caer en un mero comentario de autor o en una exposición teórica. Dije, mis ojos. Dijo, manténlos a la espera. O sea que ya tenemos dos personas, dos participantes. Alguien dijo, mis ojos. Y el otro dice, manténlos a la espera. Imagínense un diálogo. Segundo verso. Dice, dije, mi alma. Y la otra persona dice, manténla siempre ardiendo. O sea que ya tenemos una información acerca de que el alma es un fuego. Si no, no se puede mantener ardiendo algo si no tiene la propiedad de ser fuego. Acá la clave está en la palabra manténla. Uno mantiene aquello que ya está activado. Si yo me cocino un huevo pasado por agua. Muy bien. Entonces, no lo voy a comer ahora. Quiero que se haga huevo duro. Bueno, entonces lo pongo en la llama mínima. Porque si no se me evapora el agua. Y después se me quema el huevo. Entonces, llama mínima. Manténlo caliente. ¿Qué significa eso? Que ya está caliente. No es que activo el calor. Lo mismo pasa acá. Manténla siempre ardiendo. Significa que el alma ya está ardiendo. Por lo tanto, un postulado existencial de Rumi es que el alma es un fuego. Luz y calor. Información y energía. Idea y fuerza. El fuego tiene las dos. Vamos al verso número tres. Dije. Dije. Mi corazón. Y la otra persona le pregunta. ¿Qué hay en él? ¿Cuál es el contenido de tu corazón? Entonces la otra persona responde. Ah, en mi corazón está tu pena. Y la otra persona dice. La otra entidad, no persona. Y la otra entidad dice. Ah, no la pierdas, eh. O sea que, fíjense que también acá hay otro desvío. No perder la pena. Nosotros vamos por el mundo tratando de evitar la pena, ¿verdad? Nosotros vamos por el mundo tratando de resolver la necesidad. Nosotros vamos por el mundo tratando de calmar el hambre, el apetito, la sed. Vemos la necesidad como algo negativo que tiene que ser llenado. Aquí se trata de algo diferente. Se trata de no perder la pena. Entonces uno podría criticarle a Rumi. Bueno, pero sos un masoquista. Rumi, ¿por qué? Y porque justamente se trata de arrastrar el dolor. ¿Eso quiere decir este poema? Aquí aparece un punto de inflexión. Y quizás las aguas se dividan acerca de cómo interpretar este poema. ¿Es un poema pesimista o es un poema místico? Y capaz que puede ser místico-pesimista. ¿Por qué no? ¿Es necesario el dolor para el aprendizaje? Y esto es una pregunta que les hago a ustedes y que las exploran en el fondo de su alma. ¿Qué se necesita para adquirir sabiduría? ¿Se necesita realmente el dolor para aprender? Esto puede originar dos vertientes. Una es, no es necesario el dolor para aprender. Y otra, sí, si uno no lo sufre, uno no lo aprende. Ahora, tenemos muchísimo esta cultura, la cultura del sacrificio, ¿verdad? Sin embargo, la otra, por ejemplo, no, no, no hay que buscar el dolor para aprender. Nos lleva a la banalidad, ¿verdad? Entonces, entre el pesimismo, sí, aprender significa sufrir, porque si no sufrís no vas a encontrarte con verdades profundas. Ni el pesimismo, pero tampoco lo que dice el opuesto, que es la banalidad. Es decir, no, hay que disfrutar constantemente la cultura del entretenimiento. Entonces, fíjense, nuestros sistemas culturales están diseñados para el entretenimiento, sobre todo, las grandes ciudades, ¿verdad? Es una cultura del entretenimiento, una cultura del espectáculo. No te vayas a quedar un punto, un momento de tu vida aburrido o triste. Netflix, aplicaciones en el celular, es imposible que seas aburrido hoy en día. Pero, ¿qué pasa? Uno se siente aburrido porque el alma está llorando en el fondo, porque el entretenimiento no es suficiente. Entonces, ni el pesimismo, para aprender hay que sufrir, ni la banalidad que es, vivamos siempre de fiesta en fiesta, y evitemos el dolor. Yo creo que el poema de Rumi se ubica en un punto intermedio por donde avanzamos en otra dirección. Imagínense ahora, les invito a esta imagen, tenemos la costa A y la costa B. No se trata de estar en esta costa con los pies en el agua, ni estar en esta costa con los pies en el agua. No se trata de este plano de izquierda a derecha. Se trata de visualizar, no el eje horizontal, sino el eje transversal. Entonces, vos cuando estás en el medio, fluís por un eje transversal. No importa si sos pesimista o sos banal. Ya no se te aplica en esas categorías, porque saliste del eje horizontal y pasaste a un eje transversal. Tu movimiento adquirió otro paradigma. Yo les invito a que no pasen de un extremo a otro, sino que cambien la regla del juego. La mejor manera de cambiar la regla del mundo es crear otro mundo. Y les invito a que ustedes creen su propio mundo. Porque el alma es un ámbito que está empoderada de lo imposible. No hay creencias limitantes a menos que uno las crea. Uno crea lo que cree. Y aquí la idea de, yo tengo en mi corazón tu pena. ¿A quién le habla? Podríamos estar diciendo, bueno, le habla a la vida, le habla a Dios, le habla al universo. Y el universo, la vida y Dios le dicen, bueno, no la pierdas. ¿Cuál es la motivación para pedirle a un ser humano que no pierda su tristeza? ¿Se trata de masoquismo o se trata de vulnerabilidad? Se trata en el fondo quizá de decir, no pierdas tu conexión con tu vulnerabilidad. No pierdas tu conexión con tu herida. Ahora, recuerdo otra frase de Rumi que dice, la herida es el lugar por donde la luz entra. Entonces fíjense que aquí hay toda una tradición de que el aprendizaje es a través del dolor superado. No el dolor que se arrastra como una emoción reprimida que vuelve porque no la tramité psicológicamente. Sino que es el atravesamiento. Y yo últimamente estoy conectado con la idea que descubrí en un momento de mi vida, ahora un mes y medio más o menos, en la Patagonia, sintiendo emociones muy fuertes. Entonces, me di cuenta de que la emoción no es en sí mismo algo malo, sino el modo como yo manejo lo que me pasa. No tengo que ocultar la emoción porque eso es como el animal que hay problemas afuera y entierra la cabeza para no ver el problema, pero el problema sigue estando por más que uno no lo mire. Entonces, no se trata de negar la emoción, pero tampoco se trata de darle con cucharitas alimento para hacerla crecer. Y muchas veces no nos damos cuenta de que alimentamos aquello que nos destruye. Está bien, muy bien, Lisandro, pero ¿y cómo hacemos entonces? Bueno, primero hay que observar, no negar, observar fundamentalmente. Estos poemas son un resultado de autoobservaciones, por eso sale esta filosofía. Esta filosofía, este poema maravilloso, no es simplemente el resultado de sentarse a hacer un texto entretenido o acerca de un pensamiento que se le ocurrió en el momento. Son los frutos que llevan años de maduración, no del fruto, sino del árbol, de las raíces, de las ramas, la conexión con la tierra, con el viento, con el sol, con la luna, con las estrellas. La alineación de todos los planetas hace posible que salga ese fruto jugoso en su punto exacto, el poema. Pero para llegar al poema, como fruto, nosotros vemos el fruto nada más. Ah, mirá, la técnica sí. Vos no sacás la técnica del fruto simplemente cortando la mitad de la manzana y haciendo un análisis químico de todos los componentes que tiene. Hay que hacer un análisis físico y metafísico de todo el árbol. Todos los factores confluyentes que se conectaron para que ese fruto sea ese y no otro. Todos los factores confluyentes que se conectaron para que ese poema sea ese y no otro. Pero no están en el poema, están en el proceso de la poesis y están en el poeta y están en el ser humano y están en el contexto que afecta al ser humano. Por lo tanto, el texto comienza en el mundo. Y en el medio está la mente. Mundo, mente, texto. Texto, mente, mundo. Como siempre digo, el autor va del mundo a la mente y la mente al texto. Y el lector va del texto a la mente y la mente al mundo. ¿Por qué mundo, mente, texto? Bueno, en el mundo tengo las experiencias, en la mente descubro, me autoconozco a mí mismo. Aquí estamos en una parte de la mente también. Y luego voy al texto y escribo. Y ahí resuelvo problemas técnicos de sonoridad, de cacofonía, de sintaxis, trato de cumplir la ley de economía expresiva, hilo narrativo, escenografía dialógica, por ejemplo, jugar a esta ficción de que hay dos personas hablando. ¿Para qué? Para provocar emociones particulares que provocan efecto estético. Esas emociones te transmiten un efecto estético. Insisto, este poema podría haber sido traducido, por supuesto con una pérdida de información y energía, pero básicamente está diciendo eso. No te distraigas en el mundo, no pierdas tu pasión, y en tu corazón, si hay herida, no quieras resolverla. No te dejes arrastrar, pero tampoco evites dejarte atravesar por la herida. Ya está. Vamos verso por verso, a ver si se puede hacer una traducción que aniquila el poema, pero se ve cuál es el concepto, que en el fondo no es difícil. Pero lo distinto, lo distintivo es cómo paso del concepto a la elaboración de un texto poético. Y nuevamente, el problema no se resuelve en la hoja. La situación se explora en el propio corazón, en el presentimiento. En el modo como yo voy elaborando la energía y la información de tal manera que el texto sale fácil. No es porque pongas muchos recursos retóricos va a ser más bello el poema. El poema va a ser más bello porque es más verdadero. Pero la verdad no está afuera, está adentro. Entonces, si yo quiero llegar lejos afuera, tengo que ir bien profundo adentro y no perderme en las marañas de mi corazón, o de mi cuerpo, o de mi espíritu, y seguir avanzando y que ninguna emoción me detenga. Porque si no voy a quedar fijo y retenido a una experiencia que no me permite avanzar hacia adentro. Y por lo tanto no me va a permitir avanzar hacia afuera. Es así. Si yo quiero ir en el mundo, acá está la personita. Si yo quiero avanzar lejos en el mundo, en vez de girar, quiero ir cada vez más fuerte, más lejos, como una espiral creciente. Para yo ir lejos en el mundo, tengo que ir profundo a mi propio corazón, a mi propio espíritu. Entonces, cuanto más profundo más, más lejos puedes ir. Y así. Vamos a hacer una traducción conceptual de este poema, para que vean que no es difícil lo que está diciendo. Pero hay un mecanismo lingüístico en términos de lenguaje poético, y eso es lo que me interesa también compartirles a ustedes. Cómo el lenguaje poético es capaz de dar cuenta de una verdad, de una belleza, y que tiene una profundidad espiritual muy interesante. Dije, mis ojos, dijo, manténlos a la espera. En el Tao Te Ching, ¿saben ustedes que hay un poema que dice algo así como, cierra los ojos, tapa tus oídos? Y la idea era, no te dejes de distraer por el mundo. El sentido es algo que lo vas a encontrar adentro, no afuera. Entonces, taponate. No recibas entretenimiento, no recibas estímulos. Nada que te pueda descentrar de tu propia exploración interior. Y después sí vas al mundo, pero no antes. Porque si no, uno se queda colgado de palmeras virtuales, y uno nunca puede desarrollar las piernas de sus propios músculos para descender a lo profundo del alma. Y entonces siempre uno queda en una situación ingenua, sea la edad que tenga la persona. Entonces hay que tener cuidado con la distracción. Vivimos en un sistema de distracción que nos evita la autoexploración. Y cuando tocamos nuestra alma, está muy caliente, tiene mucho fuego. Y cuando tratamos de abrir los ojos y verla, vemos un monstruo negro, como la misma noche, lleno de estrellas. Y nos da miedo. Pero créanme, quizá ese monstruo no es más que como ese Rilke, una doncella esperando ser rescatada. Entonces, ocúpense de ustedes, porque es el valor más importante que tienen. Ustedes mismos. Y eso se nota en la poesía. Se nota, pero se nota. En dos primeros versos. Es impresionante. Y yo, la verdad, tengo la oportunidad de conectar con personas hermosísimas por medio de la poesía. Y es maravilloso cómo el poema es buchón. El poema es muy buchón. De lo que el otro piensa, siente, dice, hace. De lo que el otro percibe. El modo como imagina. El modo como experimenta emoción. El modo como piensa. Cómo interrumpe los pensamientos. Cómo propone algo, pero después no se hace cargo de sacar las consecuencias. O cómo salen las consecuencias sin haber preparado las causas. O el modo como comienza. El modo como uno transmite aquello que uno quiere decir. El alcance a donde uno va a buscar la voz para expresarla. Todo eso está en el poema. Es increíble. Y realmente yo me sorprendo día a día. Es algo que aprendo constantemente. Además de poeta, soy mentor de poesía. Y no dejo de sorprenderme todos los días con cada uno de mis seguidores y alumnos. Lo maravilloso, lo infinito de este espacio de la expresión poética. Vamos a hacer entonces esta práctica. Traducir conceptualmente los versos. ¿Para qué? Para que vean que no es difícil lo que está diciendo. Dije mis ojos. Dijo, manténlos a la espera. Traducción conceptual. No te distraigas con el mundo. No vayas corriendo a buscar la cosa que estás viendo. Manténlo a la espera. Ves una torta en la calle y no trates de ir a comprarla. Aguántate el antojo. Que no te pasen a la acción. El ojo y la acción parece que están muy cercanas. Entonces, no, cuidado. Cortá el hilo. No porque lo veas ya tiene que ser un resorte a la acción. Ojo. Entonces, dije mis ojos, manténglos a la espera. Es decir, que no sea lo visual un estímulo a tu acción. Muy bien. Segundo verso dice, dije mi alma y dijo, manténla siempre ardiendo. Ahí está el peso poético. Eso sí hay que mantenerlo activado. Entonces, los ojos, desactivalo. No te distraigas en el mundo. El alma, sí. Manténla siempre ardiendo. Es decir, tu vocación. Sé fiel a lo que deseas. Y si no sabés lo que deseas en la profundidad, encontralo. Búscalo. Explorate. Conocete. Probá cosas. Cantar. Bailar. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo te va a dar una verdad de vos mismo. Y de vos misma. Tercer verso dice, mi corazón, dije. Y la otra persona pregunta, ¿no? ¿Qué hay en él? Este es un verso que, de alguna manera u otra, está simplemente introduciendo. Este es un efecto estético, ¿no? Introduce simplemente aquello de lo que está hablando, que es el corazón. Pero en realidad el tercer verso no dice nada. Simplemente te activa aquello de lo que se va a hablar. Mira en el tercer verso. No está diciendo nada. Dije, dos puntos, mi corazón. Punto. Preguntó, dos puntos. ¿Qué hay en él? No dice nada. El primer verso nos ilustra acerca de que no tenemos que dejarnos atraer por lo que vemos. El segundo dice, no te olvides de alimentar tu pasión. El tercero no dice nada, pero introduce la palabra corazón. Y el cuarto resuelve. Mi pena está en el corazón. Ah, y la otra persona dice, no la pierdas. Bueno. Entonces, el verdadero conocimiento no está en tres, sino en cuatro. Y que esto podría haber sido resumido. Por lo tanto, estamos frente a un mecanismo de lenguaje poético. Porque se distendió en dos versos el conocimiento que podría haber sido transmitido en uno. Miren, el tercero y el cuarto dice, dije, mi corazón. Preguntó, ¿qué hay en él? Y el cuarto dice, dije, tu pena hay en él. Es decir, en mi corazón está tu pena. Y él dijo, bueno, no la pierdas. No podría haber dicho, dije, mis ojos, manténgolos a la espera. Dije, mi alma, dijo, manténla siempre ardiendo. Dije, en mi corazón está tu pena, dijo, no la pierdas. Podría haberse resumido tres y cuatro en una, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó aquí? Aquí se quiso distender en un concepto de relación que se llama continente-contenido. Dije, mi corazón. Corazón como continente. Después la pregunta dice, ¿y qué hay en él? Y ahí viene el contenido, la pena. Por lo tanto, tenemos dos versos para un mismo concepto. El continente es mi corazón. El contenido es mi pena. ¿Se podría haber dicho todo esto en un solo verso? Sí, perfecto. El tema es que ese verso también podría haber sido demasiado sobrecargado. Y aquí lo que se quiere es hacer una sintaxis vertical, después les voy a pasar el poema, donde tenemos, En el primer hemistiquio tengo, mis ojos, mi alma, mi corazón. Y abajo, mi pena. No sé si se puede dar vuelta acá la cámara. A ver. Ah, sí, buenísimo. Miren, ¿ven? Aquí la tienen. Dije, mis ojos. Dijo, manténlos a la espera. Dije, mi alma. Dijo, manténla siempre ardiendo. Dije, mi corazón. Preguntó. ¿Qué hay en él? Dije, tu pena. Y dijo, no la pierdas. Fíjense entonces la anáfora. Dije, 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 dije. Fíjense la sintaxis vertical de los distintos elementos semánticos. Mis ojos. Cuerpo anatómico. Mi alma. Cuerpo metafísico. Mi corazón. Cuerpo emocional. Y aquí el contenido dentro del corazón. Corazón es continente. Tu pena es contenido. Por lo tanto, tenemos tres cosas. Ojos, alma y corazón. Y el contenido dentro del corazón. Entonces, fíjense aquí. No la pierdas, tu pena. Entonces, el primero está diciendo, no te distraigas con el mundo. El segundo está diciendo, alimentá tu corazón, tu pasión. Y el tres y el cuarto está diciendo, y si sentís dolor, no quieras ir a resolverlo rápidamente. No pierdas ese dolor. No pierdas esa pena. ¿Por qué? Porque uno podría pensar entonces que está hablando en realidad no del sufrimiento sin sentido, sino de la vulnerabilidad que te mantiene en contacto con la textura sensible de todo el universo. En donde se instancia el infinito. Como decía Hegel, la belleza es el infinito sensible. Hegel es un filósofo alemán romántico. Por lo tanto, frente a la alternativa, bueno, ¿se trata de ser pesimista? No. ¿Se trata de ser banal y entretenerse todo el tiempo? No, tampoco. Entonces, yo ya tengo que replantar mis propios hábitos de vida. Porque muchas veces me distraigo con cosas que yo podría decidir que no me distraigan. Y evitar ser yo, manipulado por, por ejemplo, las redes sociales, por la cultura de marketing. En fin, nos dejamos hasta qué punto lavar el cerebro, ¿verdad? Entonces, la poesía es un modo de ensuciar con la verdad y con la belleza un cerebro demasiado limpio. O lo podríamos pensar de otra manera. No quiero que lave mi cerebro. Quiero encontrar mis propias suciedades, que son mías. Y poder yo limpiarlas con mis manos. Entonces, hay que hacer el trabajo uno. No podemos esperar que lo haga otro. Porque si no, otro va a introducir nuestra ideología en nuestro propio ADN. Entonces, es una oportunidad para invitarlos a reflexionar acerca de cuál es tu relación con tus preconceptos. Yo lo llamo en poesía postulados existenciales. El diccionario personal que cada uno tiene. ¿Qué es para vos vivir? ¿Qué es para vos morir? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es el lenguaje? Como las preguntas que hacen los niños. ¿Y esto para qué sirve? Y te podés hacer tu propio diccionario de postulados existenciales. Y ahí vas a darte cuenta de que quizá el modo como sentís la cosa no es el modo como estás a punto de escribir. Condicionado por el programa cultural. Y te pones a reflexionar filosóficamente y descubrir. Ah, pará. Me gustaría pensar el ser humano simplemente como un momento de energía de una entidad quizá mayor que me envuelve. Bueno, entonces, ser humano es una manifestación anatómica de la vida. Y esa anatomía no me define, sino que me define, de alguna manera u otra, el modo como yo manejo esas energías. Y formo parte de la naturaleza, de los animales, de los vegetales, de las estrellas. Estoy hecho de átomos. Cuando uno empieza a revisar y reformular los presupuestos desde donde uno concibe y percibe la vida, tu poesía crece. Porque no va a ser la exposición de tus preconceptos, sino el resultado de tus hallazgos. Hallazgos. ¿Qué significa hallazgos? Que me puse a explorar. No meramente escribo lo que pienso. Voy a descubrir qué puede ser pensable de aquello que me inspira una pregunta. Y voy con esa pregunta a reflexionar sobre cualquier aspecto de tu vida que te haya pasado. Y después vendrá el poema. Dije mis ojos. Dijo, manténdose a la espera. Dije mi alma. Dijo, manténdose siempre ardiendo. Dije mi corazón. Preguntó. ¿Qué hay en él? Dije, tu pena. Y dijo, no la pierdas. Nos vemos el próximo domingo. Dijo, no la pierdas. Mejor. Dijo.